Ese programa no contiene escenas de sexo ni violencia, es apto para toda la familia. La Corporación de Televisión Comunitaria, Ciudad de los Pinos, Canal 4 de Zutatausa, presenta Zona Full HD Un programa donde mostramos cubrimiento de eventos, entrevistas y te ayudamos a conocer un poco más de lo que se hace en nuestro municipio. Lego, bienvenidos. Lego. Y nosotros estamos recorriendo el municipio de Zutatausa, conociendo un poco más sobre lo nuestro y nos encontramos para esta oportunidad con don José Manuel Ara, una persona que más de uno de nuestros televidentes lo distinguen, don José Manuel, un saludo muy especial para nuestros amigos de Zutatausa. Gracias. Listo, pues queremos que usted nos cuente un poco más sobre su vida, cómo fue esa infancia, esa adolescencia, esa juventud. Bueno, pues hace unos 65 años que yo ya conocí a este pueblo, esto era unas cuatro casitas nomás, eran muy, no había casi personal, porque todo el mundo trabajaba, era por allí en las veredas, por allí en su campo, todo eso, entonces, ahora se ha poblado mucho, hay hartas construcciones, harta gente que ha llegado, inclusive de otros lados, ahora se ha poblado. ¿En dónde ha vivido usted? En la vereda Salitre, municipio de Zutatausa. ¿Y hace cuánto vio aquí en el casco urbano? Hace como aproximadamente 16, 17 años. ¿Cómo era la vida en Salitre antiguamente, la vida del campo? Allá era muy bueno, porque nosotros agricultábamos todo, cebolla, papa, maíz, alveja, trigo, cebada, y cuidaba a unos animalitos, una vaquita, un ayuntamiento de bueyes, todo cosechábamos para comer, antes vendíamos. ¿Qué se cosechaba en esa época? ¿Qué comían ustedes? Nosotros comíamos, hacíamos sopa de alberja verde seca, no, sino alberja sarda, que le llamaban en ese tiempo, y maíz, mazorquita, harinita, papita de la que mismo cosechábamos, alberja, de todo. Cuidábamos una gallina y comíamos los huevos, cuidábamos un conejo, lo matábamos, un chivo. La pasábamos, ahí tocaba trabajar duro, pero la pasábamos rico. ¿Por qué se decidió usted irse del campo y venirse acá para el pueblo? Ya por edad, ya cuando ya uno no tiene salud, pues eso es verdad, porque ya uno no puede echar asadón, ya no puede arrear un ayuntamiento de bueyes, como hace unos 30, 40 años. Yo en Yuga un ayuntamiento de toros, herreros, herreros ambos y los amansaba, sin cabresteros, sin nada. Y hoy en día ya no puede ir uno, ni hay ganado para eso. Ya ahora es con máquinas, tractores, o sea, ya no. Por eso ahora la gente se ve para la mina, ya no quieren trabajar, ya no. Nadie siembra una mata y cebolla, pero son estas carestías tan verdacas. Exactamente, ¿usted qué opina del campo de como era antes a como es hoy? Hoy está crítico. Sí. Porque nadie, nuestros hijos ya, ellos no cogen un asadón, ellos ya no quieren trabajar en eso. ¿Por qué usted cree que ellos no quieren trabajar en el campo? Porque en el campo poco se ve la plata, por ejemplo, se van para la mina, que allá ganan buena plata, o se van para arrancar papa, por allá para los páramos, donde les pagan más o menos, tienen trabajo diario. Y en las veredas si hay trabajo para dos días, no hay para tres, entonces también eso influye. ¿Por qué usted cree que el campo se ha acabado tanto? ¿Por qué pronto la gente dejo de cosechar? Porque el tiempo ya no es igual como antes. Ahorita está helando mucho, se helan las maticas, se pierde la platica y ya no hay más plata también para seguir trabajando. Y eso para la gente ya no se endeuda, porque son problemas grandes. Listo, señor Lara, pues muchas gracias por esos minutos que usted nos brinda. ¿Y cuál sería ese último mensaje para todos nuestros amigos tatauzanos? El mensaje que yo les puedo dar para ellos es que cuidemos, por ejemplo, las aguas, que no hagan hogueras, que todo eso es lo que influye para un verano. Muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos rescatando un poco, hablando de su tatauza, hablando de los tiempos como era antes para nosotros como nuevas generaciones, aprender un poco. Nos encontramos en estos momentos con doña Lilia Ortiz. Doña Lilia, un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven a esta hora. Gracias, muy amable. Buenas tardes, Eugenio. Buenas tardes, John. Y bueno, pues, ¿qué alegría verlos aquí en este ranchito y en qué les puedo servir? Listo, ¿no? Pues venimos a preguntarle cómo era su vida antes. ¿Usted dónde se crió? ¿Cómo fueron sus costumbres también antiguas, no? Bueno, yo vivía en Atoviejo, mis padres vivían allá. Allá estudié un año, dos años de estudio, porque no quería más estudio. Y ya ahora aquí estoy en el pueblo, pero yo toda mi vida viví con mi esposo 42 años, con mis padres duré 20 años. Y así, y de la alimentación. En ese tiempo usábamos que cuchuco de maíz, cuchuco de trigo, que mute cebada, que toda esa alimentación. Y chuguas y cubios y papa. Esa era la alimentación, porque en ese tiempo no se utilizaba arroz, porque no teníamos los recursos para comprar. ¿Qué sembraba usted con sus padres? Nos decía también, allá en Atoviejo, ¿qué se daba en esas épocas? En esa época daban, sembraban mucho la papa, la cebada, el trigo, el maíz, habas, y eso uno recogía todos esos cereales y los guardaban para en el mes de mayo, que eran muy pocos recursos, y se utilizaba para mantenernos. Mis padres guardaban esos granos para mantenernos a nosotros. ¿El frío de Atoviejo ha sido el mismo de hoy? En Atoviejo por tiempos hace sol y por tiempos hace frío, pero ya uno se acostumbraba ya a estarse. ¿Cómo se educó usted? ¿Cómo era la educación? Tenía en la escuela y en Atoviejo, ¿cómo hacían de pronto para adquirir un poco más de conocimiento? En la escuela de Atoviejo allá estudié, allá aprendí a hacer los vocales, así, a leer, a escribir, y en ese tiempo, pues, había dos clases, una de 8 a 11, y a las 11 íbamos a almorzar, volvíamos a la 1 de la tarde, salimos a las 4. ¿Cómo era la participación? Nos contaba usted, antes de ingresar a la entrevista, con la parroquia, ¿cómo era también, pues, esa catequesis? Pues, en esa época, pues, los curitas que venían, ellos no, ¿cómo hicieron? No nos exigían mucho, porque yo me acuerdo que yo hice mi primera comunión, sabía el Señor Jesucristo, el Samé Persinari, y las oraciones, el Padre Nuestro, y le venía uno aquí al pueblo y le preguntaban eso, y si sabía, pues, pasaba a la primera comunión. Exactamente, ahí está, entonces, conociendo un poco más sobre doña Lilia Ortiz, ¿qué extraña usted del campo? Porque nos dice que ahora vive aquí en el pueblo, que tuvo, pues, su gran trayectoria ahí en el campo, ¿cómo vivió ahí usted? Ay, y también le cuento que yo estudié, en ese tiempo era en una pizarra, ya no teníamos cuadernos, nada. ¿Qué extraña usted del campo, viviendo ahora en el pueblo, doña Lilia? Ay, yo extraño mucho, por ejemplo, uno en el campo tiene uno para comer, tiene sus vacas de leche, tiene su cebolla, tiene su huerta casera, que cuida un animalito, una oveja, un todo, y aquí en el pueblo le toca a uno es mirar a ver si tiene uno platica para comprar y si no, aguante. ¿Cómo ve el campo ahora o sea, como era antes? Pues el campo todavía está ahí bonito, pero ya agricultura de la que sembran en la época que yo viví, no la hay, porque ya nadie quiere trabajar, ya los jóvenes salen, estudian y ya se van, que para el pueblo, que allá consiguen un trabajo. Exacto, también hace una parte, usted también hace un trabajo interesante en la parte de los tejidos, cuéntenos, pues, esa parte también. También, eso sí, gracias a Dios, desde que estoy, hace cuatro años que estoy aquí en Sustatausa, he aprendido mucho de tejidos, pues yo, sin embargo, por ahí yo hilo la lana, que yo eso es lo que aprendí en el campo, y ahora por ahí me dedico a tejer, o también hilo la lana, porque pues le llega a uno un peso para comprar una botella de leche. ¿Cómo eran las personas antes? ¿Cómo son ahora? Claro que ya ahora todo toca, todo es moderno, ahora todo toca es que ya toca comprar tantas cosas en el pueblo, porque en el campo, pues uno teniendo la sal, la cebolla, la… allá la papa, se mantenía uno fácil, pero aquí ya es difícil, el pueblo ya le toca a uno que el arroz, que la carne, que el… todos los cereales, todas las… todas las ensaladas que ya tienen que preparar para comer. Listo, doña Lilia, pues, ¿cuál es su mensaje ya para finalizar para todos los utatahusanos? ¿A quién quiere saludar también? Quiero saludar a todos los compañeros del municipio, que mi Dios les regale mucha salud, y que sigamos así unidos, así para cualquier trabajo, cualquier… porque yo me gusta colaborar, así sea poco, me gusta colaborar con la parroquia, con… sí, cuando piden una recolecta. Muchas gracias, doña Lilia, Dios le pague. Bueno, muchas gracias, Higinio, muchas gracias, John, que mi Dios los bendiga y los acompañe, y una buena tarde. Y seguimos hablando con la gente del municipio de Zutatahusa, nuestro pequeño tributo aquí en el Canal 4, y pues, para esta oportunidad vamos a charlar con doña Carmen Usaquén, que más de una de ustedes, también más de uno de ustedes distinguen a ella. Pues, doña Carmen, un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Zutatahusa. Muchas gracias, Dios les pague. Listo, pues venimos aquí a preguntarle un poco, a que usted nos comente cómo era antes, cómo era el pueblo antes, cómo era la vida antes. Pues, con mucho gusto, yo conocí al pueblo que ese era muy pobre, muy pobre, no había sino la iglesia, la consistorial y dos casitas, no había ya más. Y ya siguió creciendo el pueblo, ya siguieron, los antiguos siguieron ya, el disjunto Luis Fogada fue el que hizo, hizo propaganda, y el disjunto Eudulio para edificar, para ya seguir edificando las casas. Ya dieron lotes, y ellos ya los antiguos siguieron edificando. ¿Desde hace cuánto vive usted aquí en Zutatahusa, doña Carmen? Hace 35 años que vivo aquí en el pueblo. ¿Sólo ha vivido aquí en Zutatahusa? ¿De pronto en dónde más? En Las Verá, la vereda de Atoviejo. ¿Cómo era la vida de Atoviejo en esas épocas? ¿Cómo la crearon a usted? A mí me crearon, por ejemplo, yo me tocaba moler para los obreros en piedra, y cocinar en tres piedras. Y así mi papá sembraba papa, trigo, maíz. Así ellos sembraban cosecha, ya cargaban los abonos y eso en bestias, araban con bueyes. Y así, todo eso. Cargábamos la leña en las costillas. Claro, porque no había más medios. Sí, no había más medios, sino cargar, hacer los tercios de leña y cargarlos en las costillas. Exactamente. ¿Cuál era el oficio de las mujeres? ¿Qué era lo que ustedes hacían? Cocinar, moler en piedra. Sí, moler en piedra y coger el almuerzo en unas ollas y llevarle a los obreros. Yo me tocaba cocinar y llevarle a los obreros a una janca que teníamos lejos. ¿Qué cocinaban ustedes? Sopa de maíz, sopa de trigo, sopa de cebada, se molía en piedra. Y hacíamos eso. O sea, era una vida muy bonita. Sí, eso era lo que hacíamos, moler en piedra, llevar sopas para allá a los obreros. Echar a obreros, cegaban trigo, cegaban cebada, sacaban papas, sembraban y cargaban abono en bestias. El abono era, o sea, sembraba con orgánico. ¿Cómo fue su educación y también la educación de sus hijos? Pues yo, mis hijos sí estudiaron aquí en el colegio. Sí. En la escuela de Dios Jodiaco estudiaron la primaria. Y yo ahí aquí en el colegio, en ese tiempo estaba, había monjas y había profesores para estudiar aquí en el colegio. Y ellos estudiaron aquí en el colegio. Salieron, salieron bien. ¿Y su merced? ¿Cómo fue su educación? Yo, pues mi papá me enseñó la doctrina y hice mi primera comunión y eso. Yo no estuve de estudio porque él no me puso a estudiar. ¿Cuántos eran ustedes como hermanos? Nosotros éramos dos, Arsenio y yo. ¿Cuántos hijos tiene su merced? Yo eran cinco. Se murió uno y tengo cuatro vivos. Tres mujeres y un hombre. ¿Muy difícil criarlos? Claro, en ese tiempo por lo que no había escuelas cerca ni nada. Les tocaba venir aquí al pueblo a estudiar. Pero gracias a Dios ya inventaron el colegio y estudiaron aquí en el colegio. Eso, doña Carmen, pues muchas gracias. De pronto, ¿cuál sería ese mensaje? ¿A quién quiere usted saludar aquí en el canal de Zutatausa? Pues yo aquí quiero saludar al padre y todo lo más. Él es el que necesitamos aquí en el pueblo. Y así a las autoridades, cuando a mí no me han servido para nada porque he pasado varias quejas de varias cosas y no me han aceptado. ¿Cuál sería ese mensaje entre esas quejas que no le responden? Sí, yo por ejemplo hice una queja de que aquí se me está entrando el agua por medio de un vecino y no vinieron a ver ni nada. ¿Usted qué les quiere decir a las autoridades de pronto para que se hagan responsables y hagan su trabajo? Ahora yo les pedí que me bajaran al estrato. Yo estoy en estrato 3 y ahorita yo no tengo nada. No tengo nada, por eso se les escrituró a los hijos. Y yo hice el reclamo que me bajaran al estrato 2 y no quisieron. Yo hice varios viajes y ninguna autoridad me quiso bajar al estrato 2. ¿Y usted qué les quiere decir ante eso? Pues que me hagan el favor y me bajen al estrato 2 porque lo necesito, para que no me lleguen los recibos tan caros. Porque a mí me llegan los recibos caros por eso, que estoy en el estrato 3 y no tengo ya. Yo ya tengo 82 años y voy a cumplir 82 años y yo ya no tengo salud de trabajar. Gracias, señor. La historia de pronto del municipio, los que conocimos del municipio, hace más de unos 60 años. Que en una época fue un pueblo muy... fue pobre. La gente se fue yendo aquí del pueblo y el pueblo no era como está ahorita. El pueblo era cortadita las casas, pero eran todas de bareque, de paja. Habían buenas casitas, pero esas las vinieron desbaratando. Este municipio, hace unos 65 años, estas calles eran un barrial. Hoy ha surgido, ha dado un buen paso debido al nombramiento de los alcaldes que desde esa época para acá los han nombrado el pueblo y no cuando los nombraban por decreto. Entonces, este es el momento de que el pueblo hoy día tiene otra cara. Eso se debe a los alcaldes populares que ha nombrado el pueblo. ¿De qué alcaldes se acuerda usted más o menos? El primer alcalde popular fue Luis J. Oada. Él fue el primero. Y pronto de los otros, ¿cuál es más así recordado? De los otros, me acuerdo que estuvo... Este qué... El que le decimos... Morocho. Sí, el Morocho también estuvo en esa colada, que también fue popular. Y todos los alcaldes que han nombrado aquí en Suta, son pocos los que han salido de una. Los otros han salido también, pero han salido tres veces. En cambio, los que salieron así de primeras fue Luis J. Oada, María Antonia Villamil Chocotá. Y ahora, el que tenemos actualmente, ellos han salido de una sola vuelta. Los otros han tenido que esperarse mínimo tres veces para poder salir. El caso de José Rodríguez también, él le tocó tres veces para poder ser alcalde aquí en Suta. ¿Cómo ha visto usted la gestión de estos alcaldes? Y el cambio, ¿no? Usted nos contaba que gracias a los alcaldes, pues el pueblo ha crecido un poco más. Sí, es que aquí los alcaldes, pues todos han dejado su granito de arena. Ninguno estamos inconformes. Lo que pasa es que este pueblo, como sabemos pocos habitantes, el gobierno se fija mucho en la votación cuando hay elecciones. Entonces, pues lo que votan es poca cantidad, no votan así presupuestos grandes. Entonces, pues tampoco pueden hacer muchas obras grandes, sino todas de acuerdo al pueblo. Exactamente. Don Carlos, nos contaron que usted también trabaja, trabajó en el transporte. Sí, señor, yo fui uno de los fundadores de Contrasbu, eso hace ya 25 años. Y debido a esa empresa, entonces se ha mejorado el servicio de transporte público UBAT-Zutatausa. ¿Antes no había? Antes no lo había, eso era mochileros y no entraban al pueblo, sino estacionaban en la carretera. Ahora sí entran y lo dejan a uno en las casas. ¿Cómo fue esa gestión para tener esa empresa que usted nos dice, como es Contrasbu? Esa empresa era un grupo de personas que habíamos, pero no teníamos, había algunos que no tenían carros públicos y para eso se necesita tener carros públicos legalizados ante el ministerio. Hoy día, pues Contrasbu es una empresa ya hasta ahora creciendo, y hace ya 25 años que está fundada esa empresa. Entonces los fundadores de esa época también ya no existen, no hemos borrado unos 4 o 5 dentro de la empresa, pero era una, había transportadores, pero en carros particulares y lo que llamamos un... ¿Acarreo? No, ¿cómo? Piratas, todo el mundo éramos piratas. Entonces, un buen día nos reunimos y resolvamos, resolvimos formar empresa. Eso siempre nos costó trabajito para hoy día, como usted es empresa, porque todos éramos, eran con carro particular y teníamos que, la ley nos obligaba a que tenían que ser de servicio público y así fue. ¿Con qué buses y busetas trabaja usted o trabaja? Primero yo tuve un taxi, tuve un guas amarillo, después tuve una buseta combi, después tuve otra que es, esta pequeña como es, en fin, tuve una buseta de las pequeñitas, llantas sencillas y luego ahora tengo una buseta de dobles llantas con capacidad para 30 personas. Exacto, pues, muchas gracias, don Carlos. ¿De pronto algo más por decirle a nuestros televidentes? No, pues, por el momento no más, no tengo más así mucho que contarle, pero sí me gustaría, pues, de que la gente se enterara de lo que es hoy día el pueblo y lo que fue en alguna época lo que lo conocimos. ¿A quién quieres saludar, don Carlos? Saludo a todos los habitantes de Zutatausa. Muchas gracias. Bueno, de igual manera. Seguimos rescatando la cultura aquí en el municipio de Zutatausa, por supuesto, lo importante es enterarnos un poco más de cómo era nuestro municipio antes, ese es el proyecto que estamos realizando aquí en nuestro canal 4 de Zutatausa. Les voy a, hoy vamos a tener una charla con una de las personas que es muy distinguida y también muy recordada por más de uno de nuestros televidentes, la profe Cleofe, un saludo muy especial. Profe, un saludo a todos nuestros televidentes. Muy buenas tardes, me alegro mucho saludarles y tener la dicha de estar hablando en esta, para que sea, es decir, para poder recordarlos, para decirle a la comunidad sobre las cosas como han sucedido acá en el municipio, ¿no? Porque ha tenido muchos cambios durante los años. Exactamente. ¿En dónde se creó su merced? ¿Cuál es su familia también? Yo me llamo María Cleofe. Antiguamente me decían ir a Mona, pero... Y María Cleofe, Cediel de Arevalo. Hace 61 años que fui casada con el señor Pablo Antonio Arevalo, que pues él también desde 1950 ha vivido en este municipio. Y formamos una familia muy bonita, muy bonita, porque Dios nos regaló 13 hijos, que me siento orgullosa de ellos y que Dios me dio licencia de trabajar para poderlos educar y todos los 13 son profesionales, gracias a Dios. ¿En dónde vivió su infancia, profe? Mi infancia, yo viví en la aldebería de Ojo de Agua. Allí mi familia fue formada por ocho hermanos, de los cuales fue uno de ellos que fue una persona muy interesada por este municipio, que le ayudó mucho para que viera progreso. Fue Alberto Cediel, que ya murió hace seis meses. Entonces a él se le deben las fiestas y todo eso, las ferias y fiestas. Entonces recuerdo mucho que la primera fiesta que él organizó fue en el año de 1947, que hizo la Plaza de Toros allá en la plaza, arriba, y entonces desde esa época pues ya él cada vez que podía venir a organizar, organizaba con el alcalde Rubén Forero, que fue también un gran gestor para esas ferias. Mi hermano fue caballista, él trabajó mucho y le gustó muchísimo el campo, le gustó la agricultura, vivió varios años viviendo su ganado bravo y sus caballos. Entonces fue muy alegre y él quiso muchísimo su patria chica, como yo la quiero, porque si no la quisiera no estaba acá. Por a mí se me presentaron traslados para otros municipios, pero no quise salir de mi patria chica porque yo la quiero mucho. Yo quiero muchísimo mi patria chica y quiero mucho, es decir, para mí todos los habitantes son como si fueran de mi familia, yo los quiero mucho, los respeto, y respeto todas las opiniones de las personas porque yo soy así, soy muy sencilla con toda la gente. ¿Por qué cree usted que cogió ese amor por el municipio? En primer lugar, mi deseo fue ser educadora, y lo logré, con la voluntad de Dios lo logré. Mi primer profesora fue una gran educadora, se llamó Flor Valenzuela, viva de San Germán. Ella nos inculcaba a las niñas para que consiguieran la profesión de educadoras y lo logramos, la mayoría de las niñas logramos eso, porque en esa época pues las niñas estudiábamos en un salón, digamos en un edificio, y los niños en otra, pero hubo muy buenos profesores también, muy buenas educadoras. Y la señora Flor de acá la nombraron directamente para Bogotá, por ser una de las mejores educadoras del departamento. Desde hace cuento usted pues inició su tarea como educadora, ¿y cómo fueron esos inicios también? Pues la vida fue un poco difícil, porque antiguamente los recursos no se conseguían, fue difícil la situación. Mi papá fue un hombre bastante rico, pero no nos ayudó así mucho a los ocho hermanos que fuimos, pero mi madre fue muy buena trabajadora. Algunas personas yo creo que recuerdan de ella, que también fue muy servicial aquí en el municipio. Fue muy amiga de los sacerdotes, colaboró mucho con ellos, les dio mucho cariño, y bueno, ella hace 30 años que murió. Y a mí me gustó mucho ser educadora, porque desde muy pequeña, desde mi infancia fui catequista, ¿no? Cuando vivieron acá mis tías, las Cediel, que fueron personas muy importantes del municipio, y que esas tres señoritas, les decía la señorita Cediel, dedicaron su vida a la alfabetización y a la catequesis. Entonces, a mí me dio por seguirles a ellas. Y yo decía, bueno, algún día tendré que ser educadora también. Una de ellas, Ángela María de los Ángeles Cediel, fue como una de las primeras profesoras que hubo acá. Ella trabajó en una casa, al lado del cementerio, en una casa grande que había ahí, donde vivió la doña Ascensión Mendoza, ahí fue una de las primeras escuelas. Porque en esa época no había construcciones todavía. Y entonces, ella ahí trabajó. Y ella dedicó su vida al servicio de la comunidad. Todas tres fueron muy buenas educadoras, dedicaban a la catequesis, a ayudar a los más necesitados. Tanto que la gente que les servía, y que ellos llamaban como arrendatarios, les escrituraban un pedacito de tierra para que construyeran sus habitaciones. Entonces, pues, uno como que sigue ese ejemplo, ¿no? Mi Dios me ha dado licencia de ser, me dio licencia de ser educadora, pero gracias a Él, estoy como estoy. Estoy feliz, y soy feliz con mi comunidad. Bueno, yo me, en la variedad de Ojo de Agua, mi niñez, la niñez nuestra fue muy linda. Fuimos ocho hermanos, y vivimos felices ahí, y bueno, ya nos fuimos yendo cuando teníamos que entrar a estudiar, pero, pero fuimos muy felices. Y yo empecé la educación, a ser profesora, a ser reemplazos en 1951. Estuve en Coconua, estuve en Tausa, en la variedad de Pajarito, luego estuve en el centro en Tausa, luego ya me nombraron en propiedad, en el 1955, y la primera escuela que me dieron fue para, para una vereda de San Cayetano, muy hermoso, la gente muy linda. Luego me trasladaron para El Peñón, y de El Peñón me volvieron a San Cayetano otra vez, porque la gente me reclamó nuevamente en San Cayetano, pero entonces ya por cosas de la vida, ya estando ahí, ya me casé, entonces pues ya empezaron a regar los hijos, ya más difícil la situación, ya tuve que trasladarme, me trasladaron para acá, para el municipio de Zuta Tausa, en 1959, y trabajé hasta, hasta el 1998, entonces fueron casi, si trabajé más de 45 años en el magisterio, y, y tengo la satisfacción, y la alegría de que, pude ser útil, a la comunidad, porque, mi Dios me dio mucha paciencia, me dio mucha paciencia, para, para dirigir los niños, los quise mucho, es decir, que todavía se encuentro, a las personas que fueron alcaldes, todavía le digo, mi niña, mi niño, porque para mí, todos siguen siendo mis alumnos preferidos, y los quiero mucho, quiero muchísimo a los niños, yo, mi vida ha sido, querer a los niños pequeñitos, y a los, claro que, a todos los que fueron mis alumnos, si duré tanto tiempo, trabajando con, más que todo con primero, porque llegaba segundo, a tercero, y me volvían a primero, porque no, que ninguna profesora, manejara, podía manejar primero, entonces, ay, yo feliz con mis niños, más pequeñitos, mis clases, para que las hacía, muy amena, yo tengo conciencia, que trabajé con mucho gusto, que, tuve un poco de dificultades, porque a mí me gustaba, trabajar mucho, campo libre, si tenía que enseñar, las partes del río, yo me iba, hasta el río, con los niños, para poderles enseñar, las partes del río, y recuerdo tanto, que me acusaron, me acusaban por esas cosas, pero, al venir los inspectores, a comprobar, cómo trabajaba yo, pues, antes, salí ganando, porque me dieron una mención, de honor en la gobernación, entonces, imagínense, qué alegría para mí, para que, en la gobernación, me dieron varias menciones, y, me siento, muy satisfecha, de haber sido, profesora, en este municipio, mi patria chica, que yo la quiero muchísimo, y, para mí, lo más, sagrado, ahorita, son los niños, y, como que sí, que los viejitos, los viejitos, para mí también, los ancianos, para mí, es lo más querido, que yo he tenido, en la vida, toda mi vida, he amado mucho, a los de la tercera edad, y los quiero, todavía, ¿cómo cree usted, que la recuerden sus alumnos? Pues, yo creo que con cariño, ¿no? Pues, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? De todo hay, pero yo creo que sí, porque, para que, todo el mundo me saluda, con cariño, entonces, pues, yo también, les correspondo sus saludos, los quiero mucho, y, lo, y lo, y la despedida, que el Señor los bendiga, porque esa es la verdad, ¿no? Que Dios los bendiga a todos, para que esos alumnos, yo siempre les decía, formen unos hogares cristianos, y que puedan educar a sus hijos, como se lo merecen, y con muchísimo cariño, porque los niños son el futuro del mañana, y los niños merecen creerlos, amarlos, respetarlos, darles buen ejemplo, y darles buena educación. La primera escuela que, que tenemos, es el hogar, si en un hogar no hay unión, no hay, no hay amor para los niños, los niños no se van a formar, como yo quiero que se formen, entonces, es la recomendación que yo le hago, a los padres de familia, quieran a sus hijos, porque es el fruto de su amor, han sido el fruto de su amor, y hay que darles un buen ejemplo, y hay que quererlos. El Señor nos da, nos da todo, para que nosotros, podamos ser felices en esta vida, y mientras tengamos la vida, hay que saberla vivir, porque la vida es lo más hermoso, que Dios nos ha dado. Profe, ¿cuál es el mensaje, para los profesores de hoy en día? Sabemos que las épocas, los tiempos, las personas, también cambian, ¿cuál sería ese mensaje, para los profesores de hoy? Ay, no sé, no sé qué decir, porque, pues yo hablo a veces, con algunos, algunos niños, algunos estudiantes, y me dicen, no, ahora no, no se enseña religión como antes, y a mí me da mucha tristeza eso, porque para mí, la clase de religión, fueron más importantes, que en mi vida, en mi vida profesional, yo, y los niños, a los niños les gustaba, los niños les gustaba, inclusive cuando yo trabajé, alguien en la escuela, que demolieron ahí, que yo trabajé en esos salones, me decían los niños, yo cerraba las puertas, las ventanas, y trabajamos oscuro, y, y el día que no les dictaba religión, me decían, y es que no nos va a enseñar religión, ¿qué pasó? Entonces, me obligaban a enseñarles, yo, a mí me gustó muchísimo enseñarles, en la catequese, religión a los niños, fue mi materia más importante. ¿Por qué, de pronto, religión, de pronto, la parte de la espiritualidad, estuvo tan presente en usted? Su Marcelino, porque la moral, es lo principal, que debemos tener en la vida, porque uno siempre tiene que tener a Dios como presente, y cada vez que nosotros empecemos un trabajo, se lo ofrecemos a Dios, y yo, lo primero que hacía con mis alumnos, era orar, Dios los enseñó mucho a orar, cada uno, desea su petición, es decir, que hablara con Dios, y uno, yo me quedaba aterrada, los niños, ¿cómo le hablaban a Dios del lindo? Entonces, pues, que se siga esa costumbre, que, que se siga cultivando, porque, lo que más les recomiendo en los hogares, es, que sigan cultivando, la religión, la religión que enseñen, porque, los primeros educadores, son los padres de familia, porque, démonos cuenta, cómo va la juventud, por Dios, y en la juventud, están las manos de nuestra patria, Colombia, es lo más hermoso que tenemos, es un país lleno de riquezas, el Señor, hace que la tierra produzca, toda clase de alimentos, para que no nos falten, pero que a veces nosotros, no le decimos, no decimos, gracias Dios, que hoy, comemos, desayunamos, porque, así lo que hiciste tú, entonces, que la religión, que la moral, sea lo más importante, en el hogar de cada familia. Listo, profe, pues, gracias por esas palabras, ante la educación, gracias, por la labor cumplida, pero ahora queremos, que nos hable de pronto, un poco más, una pequeña reseña, sobre el municipio, de Zutatausa, que recuerda usted, que pasó, porque ya las cosas se fueron, porque las cosas, pues, pasan, ¿no? Pues, sí, con mucha tristeza, uno recuerda muchas cosas, porque, porque de verdad, que aquí hubo gente muy importante, ¿para qué? Y, y pues, se fueron, porque, como no hay fábricas, no hay formas de trabajar, pues, los muchachos se fueron preparando, se fueron haciendo profesionales, entonces, tuvieron que emigrar para otras partes, a conseguir trabajos, no, pero, Zutatausa ha sido, fue un pueblo importante, o ha sido, porque, ahorita que está muy hermoso, ya, con sus calles empedradas, por eso yo compuse una copla, una vez, que dice, Zutatausa es muy bonito, con sus, con sus templos doctrineros, con sus calles empedradas, y unos pocos pelacueros, porque aquí, antiguamente, no llamaban los pelacueros, ¿no? Entonces, Zutatausa, sí, Zutatausa es muy bonito, porque el centro, el templo doctrinero, ha sido una, es una belleza, a nivel nacional, a nivel nacional, Zutatausa fue, fue un pueblo pequeño, pues, según la historia, en mi bisabuelo, Domingo Seyel, fue el que elaboró los planos, para la construcción del, del, de la población, ¿no? De la población, pero, antiguamente, había solamente una calle, que, desde la piedra de Bolívar, hasta donde, hasta salir para la piedra, el diablo, esa era la única vía que había, o fue la única vía que hubo, y al lado y lado de esa biblia, de esa vía, perdón, de esa vía, construyeron sus casitas, construyeron las casas, la mayoría de adobe, y techo pajizo, ¿no? Y también en bareque, y unas poquitas, tal vez como 10 casas, en, de teja, de, de barro, que desafortunadamente, pues, ya han sido demolidas algunas, y ya hay otras que, que están, que se caen, y ha sido una, eso es una pérdida muy grande, pero, pero su tatausa, tuvo muy, ha sido como, hemos sido, será porque yo soy de acá, de gente muy humilde, ¿no? De escasos recursos, todo, porque aquí no, no habemos gente rica, rico, con la voluntad de Dios, porque no nos ha dado falta nada, y yo le doy gracias a Dios, porque en su tatausa, no hay mendigos, como en otras partes, ¿no? Que hay gente de escasos recursos, pero mendigos no, afortunadamente todos, tenemos el pan de cada día, su tatausa, según, pues porque uno se cree, yo por lo menos, mi primer profesora, fue una gran profesora, y estudié toda la primaria con ella, la señora Flor, y ella pues investigaba mucho, y ella nos enseñó, que su tatausa fue fundada, por Gonzalo Jiménez de Quesada, el hermano de Hernán Pérez de Quesada, porque Hernán Pérez de Quesada, fue según la historia, el que subió pues arriba, iba a los farallones, con más gente, para poder derrotar a los indígenas, quienes se lanzaron por el precipicio, antes de caer en manos de los españoles, fue hermano, Hernán Pérez de Quesada, que fue hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada, pero el fundador directo fue Gonzalo Jiménez de Quesada, no sé, yo tengo la, afortunadamente cuando yo empecé a trabajar acá, había un grupo de profesores, hubo un grupo de profesores muy buenos para investigar, y investigamos, y nosotros hicimos la monografía del municipio, y yo la conservo todavía, bendito sea Dios, y ahí hay datos muy importantes, está sobre todo la sublevación de los indígenas y todo eso, yo lo tengo, y sobre, sí, los datos muy importantes del municipio. Fue un, ha sido un municipio de escasos recursos, pero que afortunadamente con la ayuda de la nación, y los recursos que los alcaldes logran conseguir, porque con el presupuesto que pagamos, no se sostiene un municipio, aquí las entradas del municipio son muy, muy pequeñas, y los alcaldes afortunadamente gestionan y consiguen recursos, y consiguen las cosas para que nosotros estemos bien, porque por ejemplo las ayudas que llegan, para los de la tercera edad, y para los niños escolar, los que estudian y todo, eso es gestión de los alcaldes, cada uno trabaja según su época que le toca, pero que no hace nada, eso es mentira, todos trabajan, y me siento orgullosa porque, por ejemplo María Antonia, que el guítar, que el alcalde que está ahora, que la mayoría de alcaldes fueron alumnos, y los empleados públicos también, entonces, me siento contenta por eso, y digo, no, qué dicha, que fueron útiles, que han sido útiles a su patria, chica, que eso es lo importante, yo les decía, les preguntaba, qué quieren ser cuando sean grandes, me decían, uno había dos, la otra enfermera, la otra médica, y así lo han logrado, lo han logrado, bendito sea el Señor, porque aquí hay bastantes profesores, de aquí han salido, y saldrán muchos profesionales, eso sí, se lo aseguro, porque yo no desconfío de la voluntad de Dios. Listo, ahí está entonces, hoy aquí charlando con la profe, que nos está contando precisamente, sobre cómo era el municipio antes, y hoy pues, centrándonos en la educación, profe, de pronto, ¿qué familia recuerda a su merced, que vivían aquí, que son tradicionales, y que hacen parte de su tatausa? Pues aquí hubo familias importantes, ¿para qué? Estuvieron, por ejemplo, la familia Urdaneta, que fueron, el doctor Urdaneta, fue secretario de Agricultura, ahí en el, en mil novecientos, que cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, sesenta, se empezó la arbolización, y él fue el principal gestor, y nosotros, nosotros, los profesores, todos venían, todos los niños de las escuelas, de las urbanas, y las rurales, nos congregábamos en el centro, y en el vivero, nos daban, le daban a cada niño, dos arbolitos, y los llevaban hasta determinado lugar, donde los obreros, habían abierto sus huequitos, ahí, y cada niño, dejaba su arbolito, pues uno de los, como dicen las fallas, pero no fue general, que a varios arbolitos, no les quitaban el capacho, entonces no se desarrollaron, como lo de, como debe ser, pero, gracias a ese señor, que gestionó, para que la carne, colaborara con la, con la arbolización acá, porque antiguamente, esto era muy árido, muy árido, completamente, había, pues, no sé qué decir, porque el pino, sí, no dejó, que siguieran, germinando las semillas nativas, ¿no? Por ejemplo, el mortiño, el cuchillo, el tono, el chilco, todos esos arbolitos, pero, pero sí, la mayoría, fue gestión, sí, ha sido buena para el municipio, la acacia, pues, también, porque, antes, cuando, cuando mis hijos estaban pequeñitos, yo recuerdo, ellos iban y cogían semillas de acacia, para vender, para poder sembrar, ahora estamos aburridos con la acacia, pero, tener paciencia, porque, eso hubo que sembrarla, y, y nos toca, no renegar de lo, la naturaleza, porque, porque, son cosas de Dios, nace una plantica, y ahí es que, darle amor, yo les decía, a mi niño, los sacaba, a paseo, les decía, observen la naturaleza, esta flor, mire, les cogí una flor, mire, quién creó esta flor, el color, el sabor, a qué huele, todo eso, eso es la voluntad de Dios, por sin voluntad de Dios, nada pasa, entonces, hay, hay que conservar la naturaleza, y hay que amarla, por todas partes, yo soy feliz, paseando, porque me gusta, admirar la naturaleza, todo lo creado, las piedras, las piedras son un adorno natural, todas esas piedras, con jeroglífico, yo gré, siete años, alfabetizando, en Palacio Alto, yo era feliz, todos los sábados, me iba con un grupo de niños acá, de unos cinco niños, que me ayudaban, a evangelizar allá, a catequizar, y yo, yo les enseñaba, alfabetizaba a la gente, les enseñaba a leer, y a escribir, pero al lado de eso, yo fui nombrada, como maestra alfabetizadora, pero, me interesó más la religión, porque, preparaba a la gente, para su matrimonio, para su confirmación, para los sacramentos, entonces, por eso sí, estoy tranquila, porque, siempre he servido, es, me ha gustado servir a los demás, por ejemplo, para, para ese sector, había, era un camino, muy, muy malito, muy, muy angustico, les dije yo, a todos, nos reuníamos, 72 personas, trabajaba yo, sobre una piedra grande, que hay allá arriba, donde Samuel Rodríguez, ahí nos reuníamos todos, y ahí cabíamos, y ahí trabajamos, y de una mata, colgaba el tablero, y ahí enseñaba, para mí, no me quedaba grande nada, y, yo les decía, bueno, hagamos el camino, porque ustedes se van a las minas, a trabajar, los hombres se van a trabajar, a las minas, y las señoras son las que tienen que traer su mercadito, hagamos el camino, ampliémoslo, sí señor, lo empezamos a ampliar, de aquí, del pueblo, hasta allá, hasta el Boquerón, lo ampliamos, con sacrificio, todo mundo, ayudando, pero, lo logramos, yo creo que, la, que hay gente que todavía, vive, y que se acuerda de eso, yo, a mí no se me olvidan las cosas, hay gente que se le olvidan las cosas, pero a mí no, eso no, eso es, es importante, porque, si uno, mientras, mi lema es, servir, mientras yo viva, hasta donde yo pueda, es decir, que por ejemplo, aquí viene una niña, una niña, a que le enseñan a tejer, con mucho gusto, siéntese acá, yo le enseño a tejer, viene un viejito, y claro, camine, camine, que yo le enseño a tejer, yo no, yo no he dejado de enseñar, bendito sea Dios, a mí me gusta, he catequicé hasta el año pasado, pero ya el año pasado, si no, no pude, por motivos de salud, pero, no, yo soy feliz enseñando, yo, a mí me gusta, y mientras yo viva, yo, yo, yo le dejo mucho, para los niños, pues, es como tan feo decirlo, que uno, es decir, porque el señor dijo, que la mano derecha, no sabe lo que hace la izquierda, ¿no?, o lo contrario, pero yo, me gusta tejerle para los niños más necesitados, sus saquitos, que ellos son felices. Listo, profe, pues, ¿cuál es la satisfacción, hasta el momento del deber cumplido? Contenta, feliz, de poder servir a los demás, contenta, yo, por ejemplo, estoy en el grupo del, yo voy a la mano los miércoles, le dije a mi sobrina, que es la que, una de las, que coordina el da, le dije, déjeme a mí con, con este grupo de personas, que son los más, son muy sencillos, y yo, yo, yo soy muy feliz con la gente más sencilla, más sencilla, yo quiero, a todo el mundo los quiero igual, a todo el mundo los respeto, y a todo el mundo los quiero, entonces, por eso no tengo problema, yo soy, para todos soy igual, y el que llega a mi casa, con mucho gusto recibido, el que sea, de quien sea, sea, si viene un señor a venderme una tallita de cebolla, si, tome un tintico, que yo le tome, le tenía un tintico, tómeselo, y con muchísimo gusto, yo los atiendo, claro que, pues, no quería decir eso, pero, ahí está, listo, profe, pues, nos vamos ya despidiendo, de, de esta charla, muchísimas gracias, por estas palabras, definitivamente, que, que son un gran tesoro, y que definitivamente van, nos van a servir bastantes, de pronto, aprovechamos nuestro canal comunitario, Zutatausa, para enviarle un saludo a alguien, ay, tú me preguntabas, de las personas importantes, sí, aquí vieron personas importantes, está la familia Sánchez, que, pues, fueron personas importantes, la familia Vargas, la familia, Boada, Boada, a Francisco Boada, se le debe mucho, Don Luis Boada, fue un gran colaborador, de este municipio, él fue el gestor, del puesto de salud, allá fundamos con él, una droguería, e inclusive yo fui secretaria, de esta droguería, bueno, se acaban las cosas, pero hay que, bueno, no tiene uno que ponerse a pensar, ¿por qué? Don Luis Boada, fue un gran colaborador, yo creo que, fue más de 20 años, concejal, y luego el hijo, Luis Francisco Boada, que fue senador, que fue secretario del senado, perdón, y él también duró muchísimos años, acá como concejal, fue gestor, a él se le debe la, digamos, como la remodelación del templo, del templo de Octinero, porque fue quien gestionó, para que se arreglara eso, fue el que, el gestor de la Casa de la Cultura, fue también gestor, de la concentración escolar, del campo deportivo, entonces, a él se le deben muchas cosas, lo que pasa es que a veces, pues, de verdad, somos con un poco, como le digo yo, que no apreciamos las cosas, que hacen los demás, pero bueno, sí, yo soy testigo de eso, porque, para qué se va a poner, no decir lo que no es, sí, vivían gente importante, pero, como te digo, como no había acá, trabajo ni nada, pues, les ha tocado irse para otros, para otras partes, a trabajar, pero, ahora sí, ya está el trabajo de la flor, y la minería ha existido mucho, y es, y es una gran cosa, porque, gracias a las minas, le ha trabajado a muchos, a muchos hombres, y gracias a la empresa de flores, que le ha trabajado a muchas mujeres, a muchas cabezas de hogar, porque aquí, de verdad, que, no hay, como se consiguen recursos, de otra manera, pero gracias a esas empresas, y bendito sea Dios, que eso les está dando el pan de cada día. ¿Algo más que se nos quen el tintero, profe? Tantas cosas, pero que se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero sí, a la comunidad, que, que sean agradecidos, repito, otra vez, con lo que Dios nos da a cada uno, que vivamos nuestra pobreza, o nuestra riqueza, o con lo que Dios nos ha dado, vivamos felices, no, no seamos desagradecidos con lo que tenemos, porque, eso no es lo que mi Dios nos manda, ¿no? Y que apoyemos, ay, yo no sé, pero lo más importante que me parece a mí, apoyar al sacerdote, apoyemos al sacerdote, que está haciendo una gran labor en el cementerio, y necesita recursos, pero apoyémosle, y que lo que demos, lo demos con cariño, y no, comentarios de nada, porque eso no es necesario, no es necesario. El sacerdote es un representante de, de esos en la tierra, es un apóstol, entonces, él vienes a enseñarnos, y a darnos lo que el Señor quiere que recibamos de él, escuchémoslo, y siempre démosle mucha presión, y respetémoslos unos con otros, que es lo más importante, ¿no? Que si uno tiene que hacerle un reclamo a una persona, se lo haga directamente, pero no, no estar con cosas que fulano y tal dijo, porque eso no lo quiere, eso no está bien para, para la comunidad, eso está, yo quiero que todos seamos, uno solo, para uno, para todos, porque eso es lo más importante, que haya amor, que nos queramos, que nos comprendamos, que nos queramos, y, y que, respetemos a todos los demás, a todos los demás, respetémonos, yo con esto no quiero decir, que alguien está ahí respetando, no, 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 si no es un consejo, yo, porque para qué voy a decir, lo que no he escuchado, no, es un consejo. ¿A quién le quiere saludar, Dofe? Yo quiero saludar a Huguito, que está en la alcaldía, me imagino que está trabajando, el personero, que es una gran persona, todos los que trabajan en la administración, porque ellos están trabajando en bien de toda la comunidad, yo lo sé, y, ay no, y especialmente al padre, al padre, que yo lo aprecio muchísimo, y, y yo, he sido muy, como le digo, con todos los sacerdotes, alabas a Dios, que he tenido muy buenas relaciones, con todos los que ha habido acá, inclusive, que como, en los primeros sacerdoticos acá, aquí estuvo regentada la parroquia, por los franciscanos, y, y, no, si, me siento muy satisfecha, porque, porque el sacerdote, que a mí me bautizó, el padre Solano, él murió acá, en la casa cural, y era enfermito, y yo estaba pequeñita, pero con mucho gusto, iba y le llevaba la comida, y mi mamá, le mandaba la comidita, yo iba y lo paladeaba, que, tengo esa gran satisfacción, y así con tantos sacerdotes, yo he tratado más bien, es de colaborar con, en la casa cural, con lo que yo pueda, aunque no he podido con, con tanta cosa, pero yo he sido, sí, porque, por ejemplo, ministra de la Eucaristía, duró bastantes años, pero no, no, pero, bueno, estoy contenta con, por haber servido, y especialmente porque, yo, a mí me gustaba muchísimo, hasta 1905, pude salir a las veredas, con gran satisfacción, a llevarle la comunión a los enfermos, y a visitar, a visitar a los enfermos, yo vivía muy feliz con eso, pero de ahí para acá, ya no pude, por motivos de salud, pero, yo hago lo que pueda, aquí en la casa. Listo, profe, muchas gracias, Dios le pague. Ay, bueno, que sea una, que todo esto que dije, pues, a ninguna persona, le haya caído mal, porque, yo no lo digo, con la intención, de ofender a nadie, porque no me gusta ofender a nadie, entonces, que el Señor los bendiga, y la Santísima Virgen, los cubra con su manto a todos, y a ustedes, que han tenido la gentileza, de estar acá, entrevistándome, que el Señor los colme de bendiciones, y les vaya bien en la vida, y que sigan adelante, porque hay que seguir adelante, hay que luchar en la vida, para ser útil a los demás. Muchas gracias. y, 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 ¡Suscríbete al canal! Visita nuestro canal de YouTube Zona Full HD TV y ¡Suscríbete!